No sé qué notabas, vamos, ahora parece que me salto una lágrima, eh, pero yo ahí hice el parité y nada, más guay que nada, menuda estoy hecha yo, a mí me va a dar eso, no, no, claro, o sea, ya lo sé, si tú me estás percatando de todo, villica, no, porque tú me conoces, vamos, como si me hubieran parido, ¿a qué dicen? Menuda eres tú, ¿eh, hermosa? En fin, cariñín, cariñín, qué heredero, venga, vale, adiós. Espera, 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 acuérdate, eh, que si es que ya lo digo, que me traías el pintagüñas y ese rosa súper chulo que tanto me gusta, es que me deje en el coche el otro día, mostrámelo ya, tendón, venga, un besito, adiós. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, 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 pasa. ¿Cármelo, es verdad? Sí, el mismo que viste, cariñón. Te encantada. Ah, encantada. Siéntese, por favor. Ah, gracias. Bien, como le comenté por teléfono, somos la empresa que se encarga de la obra del AVE. Estamos buscando incorporar a nuestra plantilla un arqueólogo especializado en paleontología para que analice nuestros fósiles encontrados. Cuénteme, ¿usted tiene experiencia en esto? Sí, bueno, sí, que soy arqueólogo y paleontólogo. Terminé el grado universitario de arqueología ahí en Madrid hace tres años. Y vamos, si es que desde entonces es que no he parado de trabajar. Vamos, fue terminar la universidad y ya empezar como becario, llevando a cabo investigaciones sobre objetos, escritos, edificios, vamos, de todo. Por ejemplo, me asiglaron a estudiar un conjunto de herramientas líticas que se encontraron hace años en un lugar que se tenía pensado excavar en un futuro. Bueno, parejita, dos caídas por aquí y ahora echad los montaditos. Muchas gracias. Muchas gracias, papi. Y bueno, al año siguiente me ofrecieron un puesto en una empresa de excavaciones privada. Y bueno, me ofrecieron un puesto bastante mejor allí. Y ahí, ahí, a pie de excavación fue cuando sentí que de verdad estaba haciendo descubrimientos. Y claro, que me he pagado muy bien, si es que me he pagado muy bien, si estaba mejor que quería, pero al final me di cuenta de que lo que yo quería hacer era trabajar para mí mismo. Vamos, que es ser mi propio jefe. Entonces, con los ahorros que tenía por entonces, me monté mi propia empresa. ¿Marcas? ¡Joder, te caes! En la que yo soy el director de excavación, vamos, yo coordino la gente que trabaja en cada proyecto. Yo elijo al personal, superviso las excavaciones, vamos, que lo hago todo. Aquí tienes. Muchas gracias, amigo. ¡Arobo! Y vamos, ya eso es a lo que me dedico. Y claro, cuando, es que yo cuando me enteré de este proyecto, dije, pero ¿cómo no voy a hacer el currículum? Pues sí, yo a esta, es que a esta sierra le tengo un cariño muy especial. Vamos, es que sería un proyecto muy cercano. Vamos, pero si es que no me he perdido ni una pilarica. Bueno, pues me alegro de verle tan interesado. Bueno, nos queda una semana aproximadamente de entrevistas. En cuanto tengamos el candidato perfecto, pues llamaremos para decir nuestra elección. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Qué pasa, carnelo? ¿Qué pasa, tío? Qué puta madre, tío. Me ha movido a una golpecilla, me ha movido a pescar y todo. Me ha movido a guardamar. A guardamar. ¿No te ibas a Santa Pola? ¿Qué va, qué va? El otro día me dijo el Charly de ir, pero... No podemos, tío, no podemos. Estamos jugando todo ahora y... Pues el Charly de Charly de Charly hay dos días. Esa Charly de Charly de Charly ahora va a poder ir perdido. El otro día se fueron a Alicante y todo va a pasar el fin de semana. Sí, sí, me he acabado mucho. Pero nada, un par de meses, tío. Ya, desde que no te vemos, has estado el día aquí. Claro, tío. Vamos a hablar. Claro, pues nos queda un tiempo para estar aquí. Perdona. 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 Perdona, ¿te vas? No, ¿por qué? No, 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 nada. Vale, vale, gracias. Sí, para atrás, si lo tienes ya. Que te cabe de sobra. Vamos, vamos. Lo tienes. Tranquila, bien. Para atrás. Para atrás. Muy bien, muy bien. Ahora ya, gíralo. Para acá. Para, 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 para. Bien, para la izquierda. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que te cabe de sobra. Perfecto. Ahí lo tienes. Muy bien. Sí, ¿quién es? Carlos Serna. No, soy Carmelo Serna. ¿Quién es? Ah, eso, Carmelo, Carmelo. Mira, soy de la empresa de excavaciones que estuviste aquí la semana pasada haciendo una entrevista, ¿te acuerdas? Sí, 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 dígame. Pues nada, que te llamo para decirte que no te hemos seleccionado. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Adiós. Hombre, Carbelico, ¿cómo estás, rey? Hola, tío. Oye, ¿pero qué pasa con el trabajo este que me hiciste? ¿Te pensabas que estaba ya todo arreglado? Sí, sí. Tú por eso no te preocupes, que eso está todo resuelto. Yo he hablado con quien tenía que hablar y ese tema está... Está zazcao. Pues no, fui el otro día a la entrevista y ahora me acaban de llamar las chicas diciéndome que no me han cogido. ¿Cómo que no te han cogido? Sí, sí, que el otro día fui a la entrevista y a la mano... Espérame un segundo que ahora mismo te llamo. Espera, espera. Yo no sé si hablo para las paredes. No me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Sí? Pero, rey, ¿tú crees que de eso me estás estudiando? ¿Vas a tener luego trabajo, hijo mío? El primo de mi novia, chaval, estudió lo mismo que estás estudiando tú. Y lleva ya dos años trabajando ahí en el burriquín. Yo, mi sueño de pequeña era ser perectal, pero no pudo ser. No me dio la nota de selectividad y pues me metí en educación infantil. Tampoco te creas que a mí los niños me apasionan, pero yo qué sé. Arqueología. Carrera política. Eso que estás estudiando no vale para nada. Con esa carrera no vas a conseguir trabajo. Aclaro que son carreras, pero estudiamos con gusto. Cada vez que voy me pone un montón de banal. Tú ya lo sabes. Al barco de venirte a trabajar cuando quieras. ¡Carrera política! Lo vamos a hacer. Eso no tenemos ahora. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Chico, ¿tú no habías terminado ya la carrera? Sí, ya terminé. Historia del arte, ¿no? Algo de eso es lo que hiciste. Arqueología. Eso, arqueología, ya ven. Qué guapo, arqueología. Carrera hobby, eso sí. Pero tiene que estar chulo. Y ya estás haciendo un máster ahora o algo de eso. No, estoy refrescando. Refrescando. Es que estoy currando. No, estoy disfrutando. No, estoy disfrutando. Lo voy a hacer. Es que estoy disfrutando. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!